Zamora es conocida por su Semana Santa y su Románico, pero esta ciudad tiene mucho más que ofrecer. Yo soy María Jesús Tomei y vais a conocer conmigo otra cara de Zamora. Pasen y vean, es la hora de Zamora. Zamora cuenta con un patrimonio modernista indispensable, tanto que está incluida en la Ruta Europea del Modernismo. Y qué decir, tiene su arquitectura contemporánea, poco conocida, pero no por ello menos importante. Una buena muestra de arte contemporáneo se encuentra aquí, en la Casa de los Gigantones, donde está el museo dedicado a Baltasar Lobo, escultor de la Escuela de París. Fue uno de los mejores escultores del siglo XX y sus obras salpican los jardines de la muralla. Y si os gusta el arte urbano, podéis hacer una ruta de grafitis muy aconsejable. El mercado de abastos está ubicado en un edificio modernista de principios del siglo XX. Aquí encontraremos dos productos que luego saborearemos en los establecimientos de la ciudad. Aparte de restaurantes de comida tradicional y bares de pinchos, en Zamora hay gastrobares, donde la alta cocina se transforma en tapas de autor. Y qué mejor manera de bajar la comida que dar un paseo por el casco histórico de Zamora. Y los tapices del Museo de la Catedral son maravillosos. Otros museos fuera de ruta son el Etnográfico y el Provincial, donde se encuentra otra joya zamorana, el Tesoro de Ospedrería Cielcíbero. Zamora vive de cara a su río del Duero, por donde es muy agradable dar un paseo en barca y conocer sus apeñas. Estos ingenios hidráulicos tenían la misma función que los molinos, triturar el grano. Fuera de las murallas hay otras iglesias románicas poco conocidas pero muy interesantes, como San Claudio de los Olivares y Santiago de los Caballeros. Y un lugar secreto es la terraza del superador de turismo, el sitio al que van muchos zamoranos a tomar un café o un refresco cuando cae la tarde. Y aquí sí hay playa, la de los Pelambres, el Benidorm de Zamora. A pocos minutos del centro se encuentra el Bosque de Valorio, un espacio perfecto para disfrutar de la naturaleza. En Zamora hay alojamientos de todo tipo, incluso un parking para autocaravanas. Y desde el Mirador del Troncoso y con estas vistas al Duero nos despedimos. ¡Hasta otra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!